Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy chicos, modo filo mortal, ya sabéis que estoy adicto a este modo Dicho esto, vamos allá chicos, a reventar cabezas, let go Vale, hay un montón de gente por allí al fondo Vamos a intentar pillar a este por allí, yo no sé qué Hola bro, ¿qué tal? Hay un hombre por allí Voy a intentar pillarle Bro, ¿puedes morir ya? Vale, venga, gracias bro, por morir, te quiero Vale chicos, llevamos una kill y eso no me gusta Ya en este momento de la partida tendría que haber llevado mil kills, la verdad ¿Qué pasa bro? Ah, que te han matado primero, ¿no? Saludos, me cago un poco Chicos, que solo llevo una kill en este momento de la partida, en serio Vale, muerto Y... Con tu padre Vamos a pillar más cuchillillos Bro, que llevo dos kills, chicos Quiero llorar Hay gente por allí al fondo A ver si le damos a uno Ni a Peter, bro Ni a Peter le damos, bro Vale, ayúdame por allí ¿Qué hace? Vale, muerto Me quería matar por la espalda el guarro Vaya guarro, bro Vaya guarro de la vida, bro Vale, muerto uno Y me matan por la espalda Saluditos Vale, chicos Quiero contar una anécdota Y este ayer Salió nuevo código Sí, sí, o sea, da igual Por la noche yo no me había enterado Porque claro, me acosté temprano Bueno, temprano entre comillas Ya sabéis que yo me acosté un poco tarde Pero no revisé Instagram Y claro Me entero Que hay nuevo código O sea, hasta ahora Que llego a casa Y yo soy como Ahora, buena tarde Lo voy a grabar Obviamente para hacerlo al canal Y ya se expiró Qué guapo Sí Qué guapo este juego, chicos O sea, me encantó, chicos La noticia, la verdad ¿Qué pasa, bro? Impresionante que me mate de esa forma Lamentable No se logré ni él O sea, ni él se cree cómo me ha matado ¿Qué pasa? Chicos, pero si la gente no tendrá Mejor suerte No sé, pregunto O sea, abuela, ¿qué tal? Impresionante la suerte Que está teniendo la peña, bro Ha caído una persona O sea, matarle ¿Qué pasa? ¡Chicos! ¡Me estoy rayando! No sé lo que ven ni... Chicos, ¿qué pasa? Impresionante la suerte, chicos Me estoy rayando un montón Alguien está creyendo Está a mí Ya me calmo Lo sé, perdón Pero es que me exalto un poco Cuando la gente puede tener Tan buena suerte Y yo no O sea, me cabreo, chicos Venga Que hay una persona por aquí, ¿no? ¿Qué pasa, bro? ¿Puedes morir ya, tú? Venga, gracias, bro Gracias, gracias ¿Muere tú también? Bro, que no muere Que le haga un cuchillazo y no muerto Chicos ¡Qué falso! ¡Por favor! ¡Por favor! Ese tipo Falsísimo, hermano ¡Falsísimo! Vale, chicos Llevamos 5 kills Es que ni me dejan aparecer en el respawn ¡Qué guapo! Sí Nada, que llevamos 5 kills, bro Y creo que hay gente que lleva un montón más Es que, chicos En el respawn no... No me dejan quieto, bro O sea, me rayo Me rayo a muerte, bro Hay un hombre abajo O sea, que él me da millo a él No, venga ¡Qué guapo! Saluditos, bro ¡Sabake, bro! Chicos Estoy teniendo una suerte De... De cacota, bro O sea, literalmente ¿Qué pasa? Vamos a intentar matar a este hombre por aquí Hola, bro ¿Qué tal? Es que... Sí que es verdad que llego a banquear un poco también ¿Qué hace? No sé si vaya a ganar esta ronda, chicos 30 segundos Y... Posiblemente no la gane No digo más Nada, muerto ese Chicos, pero es que veo Y no muere Venga, ya, bro Va, me lo ganan Es que hay mucha gente Guarra campeando Eso es lo que pasa Es que... Ay, Dios Ah, amigo ¡Qué victoria! ¡Qué guay! O sea, no sé cómo he ganado, chicos Es la verdad No sé cómo he ganado Venga, por otra partida, chicos Que esta no me ha gustado La verdad Esta, en lo personal No me ha gustado Me cago en tuya Porque, claro He tenido un montón de mala suerte En temas de respawn De suerte de la peña Que no sé quién Cómo me ha matado Así que... Hemos ganado No sé cómo Venga, chicos A por esta ronda Y vamos allá Así que, chicos Eso comento Que he tenido muy mala suerte Con el tema del código Porque llegué Lo canqué Y dice código expirado Así que... Expirado, ojo Bueno, bueno Así que... Nada Pues... El código a tomar por saco ¡Qué guay! Sí Entonces ya entenderán un poco Mi... Mi suerte El día de hoy Pero bueno, chicos Esperamos hacer una buena ronda En Filo Mortal ahora Ahora sí Porque la primera era de calentamiento Tranquilo, chicos Que era de calentamiento Ahora sí vamos a reventar un montón ¿Vale? O sea, a saco Paco, chicos Ya van a ver Ya van a ver, chicos Venga Let's go Vamos allá Que empiece la fiesta Eh... Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Para, para, para Venga, qué guay Venga, muerto Toma por saco Venga, tú también muerto, bro Va, muerto Venga Dos kills del tirón, chicos Genial Qué guapo Otro por aquí Muerto, venga Qué guay Como me hacían a mí, chicos Como me hacían a mí Ya está En el respawn Aprovechando como guarro Venga, cuatro kills, chicos Del tirón, o sea Del tirón, del tirón Qué buena Del tirón, bro Si es que si la peña De guarra Pues yo también soy igual ¿Vale? Mira, muertico Pobre campero, hijo Ah, cheo Es que es así Es así, es así Ahora Llegó el momento De mi venganza Ya está Toma por saco Hay gente por ahí En el fondo Que sí Sí que es verdad Que no le han pido Bro, acá Respawn Es que Es el truco, chicos Apenas aparecer No quedarse quieto Porque si no te quedas quieto Te matan del tirón Básicamente Ahí está Va En serio, bro Solo tengo Tres cuchillos Bueno, ya me dan Más cuchillitos ¿Qué pasa, bro? Qué suerte Me cago en tu par Venga Toma por saco, bro Toma por saco, hijo Vale, chicos Vamos Seis kills Y no va mal, eh La partidilla No va mal Venga Saludos Pero Por la espalda Tengo un guarro A tomar por saco Ahora ¿Quién tiene suerte? Ahora ¿Quién está teniendo suerte? Me cago en todo, chicos Es que así la gente Super guarra Pues yo soy igual de guarro Ya está Venga Muerto Diez pedazos de kills, chicos Vamos a llegar a la meta Yo creo O sea, quedan tres minutos Para hacer otras diez kills, chicos Y si lo logramos Pues estaría muy guapo Sí Venga, chicos Vamos allá Vamos a matar a este hombre Por aquí ¿Qué pasa, bro? Es que no lo doy ninguna Vale Lo mato Vamos Vamos Tenemos que hacer nueve kills, chicos Para ganar del tirón ¿Sabe? Sí que es verdad Que de repente No encuentro a nadie La peña está Está por ahí al fondo ¿Muerto? ¿Muerto? Vale, vale Estamos saliendo flama, chicos No importa Que me maten Desde que yo haga kills Básicamente Venga ya, bro Que me la roban Qué falso, por favor Vale, muerto Catorce, chicos Tengo que hacer seis Seis kills y gano, bro Vamos Cinco kills, chicos Qué tensión Pa-pa-pa-pa Qué guay Vale Vamos Uf, uf Al límite, bro Vamos a matar a este hombre Que está por ahí Súper tranquilo Es que no se lleva ni una, bro Venga ya Vale, muerto Cuatro kills, chicos Si hago cuatro, gano Ya está Bro, por la espalda Que no se lo cree ni de él Vamos allá, chicos Me quedan cuatro Pa-pa-pa-pa-pa Ah, hay uno por allí Muerto Y hay un pesado aquí adentro ¿A que sí? De esta casa, creo ¿Dónde estás, bro? Te vi, te vi, te vi Vale, lo matan ¿En serio, bro? ¿De dónde lo han matado? De allí, no Venga, muerto Dos kills, chicos Dos kills y ganamos Dos kills y ganamos No digo más Ojo Bueno, bueno, bueno Vamos Ay, qué rabia Los tenía ahí, chicos A los dos Me cago un to' Vale Que hay muy poco tiempo Bro, es que en día aparezco Y ya estoy muerto Cuarenta segundos, chicos Para hacer dos kills Me cago un to' O sea, ¿puedo completarlo? Lo sé Vamos Y Ojo ¡Vamos! Victoria con méritos Y así se gana En este modo Me cago un to' Chicos Es que en la primera partida He tenido una suerte de caca Y ahora Me he recompensado Ya está O sea, me he vengado Chicos, me he vengado Me he vengado Porque sí Porque la peña es guarda Ya está Toma por saco Así que, chicos Pedazo de victoria Muy bien ganado O sea, en este Sí que hemos sido Los mejores Porque Terminamos En primera posesión Básicamente Así que, hermanos Espero que les haya gustado Un montón el vídeo Si fue así Apóyalo con un pedazo de like Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Sígueme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao